Radar, la entrevista Radar News Vamos a empezar, muchas gracias Bueno, muy amable, gracias, vamos a la siete de la mina con cuarenta y cinco minutos Gracias por seguir con nosotros, hablar del Hay Festival, sin lugar a dudas Implica Querétaro, implica Querétaro, es la séptima edición que vamos a disfrutar Que vamos a vivir del treinta y uno de agosto al cuatro de septiembre Y déjeme referirle además, en esta edición, la idea es que llegue a la mayor cantidad de público Con eventos que se han trabajado, que se han pensado, que se han estructurado Justamente para que podamos tener la mejor propuesta cultural desde Querétaro Cuentos, leyendas, aventuras, en fin, de lo que hoy por hoy significa y representa La posibilidad de hablar, de pensar, de dialogar, de confirmar Lo que puede ser el gran desarrollo cultural Incluso de grupos locales que se estarán proyectando en otras latitudes del mundo A través justamente del Hay Festival Que pues arrancará el próximo treinta y uno de agosto aquí en la capital queretana Me da mucho gusto saludar vía Zoom Gracias a Isara García, ella es coordinadora internacional del Hay Festival Para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión Mi querida Isara, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días, muchas gracias por el espacio Qué gusto estar con vosotros un año más Y conversando sobre el festival Igual, mi querida Isara Y te preguntaba hace un momento antes de entrar a esta conversación Es la séptima edición y cada año, cada vez que se presenta en Querétaro Obviamente implica la necesidad de hacerlo, de presentarlo mejor, con más calidad Con más eventos de mejor también dimensión, incluso a nivel internacional Y obviamente para no solamente halagar al público queretano Sino para que se convierta en una representación importante desde el punto de vista cultural A nivel internacional, mi querida Isara Así es, esta es la séptima edición y creo que vamos logrando el objetivo principal del festival Que es siempre llegar al mayor número de personas posibles Porque bueno, la cultura, las producciones culturales, el escuchar estos grandes pensadores, científicos, periodistas Escritores y escritoras que nos acompañan en Querétaro Pues es realmente un derecho y algo al que todas las personas deberían tener acceso Siempre estamos trabajando para construir esta relación con los espectadores y espectadoras Y que sea más potente Y por ello, pues este año vamos a llegar también a tres municipios del Estado No solamente vamos a estar en las siete elecciones de la ciudad Sino que también estaremos en Corregidora, estaremos en Ezequiel Martínez Y además también estaremos en Tequisquiapan Y por supuesto siempre con un programa muy muy potente Que trae a grandes invitados internacionales Tenemos premios Nobel, tenemos grandes escritores y escrituras que vienen de otros países Músicos, etc. Pero siempre en conversación con lo local Porque la conversación que se tiene en Querétaro de las necesidades De lo que nos importa desde la ciudad de Querétaro y desde el resto de México También es global, ¿no? Entonces creo que eso es muy atractivo Y a su vez funciona para que quien esté participando en el festival Que este año es presencial Aunque tendremos también algunas cosas en streaming No sean solamente las personas que están en Querétaro Sino personas que llegan de otras partes de la República Porque al final el festival es también un evento Que hace que Querétaro sea una ciudad destino Y el Estado sea un estado destino de turismo cultural Esto es importante contarlo Porque tiene que ver con cómo se articula el festival Y cómo ha ido creciendo, ¿no? Sí, claro, cómo ha ido creciendo, cómo se articula Que decías, además, en las siete delegaciones municipales En tres municipios Corregidora Ezequiel Montes Y también estará presentándose en Tequisquiapan Obviamente con estas 145 participaciones De, imagínese usted, pues, personas, hombres, compañías Que han dedicado su vida, su historia, la cultura, al arte A la zona intelectual Hablabas tú de periodistas, premios Nobel Que estarán también participando De 15 países, 94 actividades Y bueno, la intención Después de estos años de pandemia, mi querida Isara García Es que podamos retomar, recuperar Ese camino que se venía entretejiendo Pero que al mismo tiempo Se vaya consolidando Hacia mejores desafíos, mi querida Isara Así es, como todos sabemos Han sido dos años muy complicados Y bueno, cada año es un reto Para nosotros siempre está esta parte De crear audiencias Pero bueno, también a la vez Tenemos la gran suerte de estar trabajando Con muchas organizaciones Y sobre todo principalmente Con los patrocinadores principales Que son tanto el municipio como el estado de Querétaro Pero también con muchas embajadas Con universidades que están en la ciudad Con universidades que están en otras partes del país También con los compañeros y compañeras de la prensa Que nos apoyan Este proyecto es un proyecto En el que participan muchas personas Muchas organizaciones Muchas entidades públicas Y es posible gracias a eso Y sobre todo agradecimiento enorme A todos estos, como has dicho Son 145 invitados este año Llegan de 15 países Vamos a tener 94 actividades Tenemos esos premios Nobel Grandes escritores, grandes científicos También muchas gracias a ellos y a ellas Que son quienes nos permiten Tener este festival sucediendo Que nos dan este contenido tan increíble Y también muchas gracias al público de Querétaro Porque es un público muy curioso Que ha acogido muy bien siempre este evento Que lo ha convertido en un gran espacio De celebración y de diálogo Y que ha permitido que sigamos año tras año trabajando Sí, claro Te tengo que hacer dos preguntas La primera Que nos hables un poquito del programa Porque vienen actividades Muchas que estarán Donde se pueden ubicar Donde se pueden conocer Donde se puede tener el detalle Y luego también Las temáticas Porque también han sido ustedes Muy cuidadosos Para que la temática Pues sea atractiva Para las audiencias Como tú bien lo comentas Y Sara Por supuesto Estaremos Como decíamos antes Vamos a estar Tenemos las actividades En el centro histórico Que ya está familiarizado El público con ellas Teatro de la ciudad Museo de la ciudad Cineteca Jardín Guerrero, etcétera Vamos a estar en las tres Municipios que ya mencionamos En el estado Estaremos además En las otras seis delegaciones En centros culturales Y además vamos a estar En las universidades de Querétaro Como ya es tradicional también ¿Esto por qué? Porque tenemos un programa Que se articula En programa general Digamos para a partir De dieciséis, dieciocho años Después tenemos El programa El GIFestivalito Para los niños y las niñas El 3 y el 4 de septiembre En el Museo de la Ciudad Y además tenemos El GIFoven Que es lo que se realiza En las universidades Animo a todo el mundo Aquí entra a nuestra página web Que es www.gifestivalorg Diagonal Querétaro Como ya sabemos GIFestival Se escribe AI Festival Que nos sigan también en redes Que estamos como GIFestival-ESP De español Porque el programa Es muy extenso Voy a daros algunos nombres Para intentaros Tenemos a premios Nobel Como Hugo Lesoyinka Premio Nobel de Literatura Estará Tawakol Karman Premio Nobel de la Paz Mujer Yevani Periodista Que habla de la libertad De expresión De los derechos de la mujer De la primavera árabe Nos van a acompañar Grandes escritores y escrituras Como Rosa Montero de España Paul Muldo de Irlanda Tendremos De aquí de México Desde Margo Glanz Hasta Guillermo Faganelli Pasando por Gonzalo Celorio Productores y autoras Más jóvenes Como Almaelia Murillo Como Cleo Mendoza Vamos a tener A un gran músico Que también escribe Que es Jarvis Cocker De la banda Pulp Es uno de los eventos Más esperados Tendremos un concierto De piano muy especial Con Jorge Viladón Vamos a tener Una obra de teatro Con las compañeras De la Cachada Teatro Que llegan desde El Salvador Juan Gedobius Liliana Blum Para los más pequeños Por supuesto también Muchísimo talento queretano Hay un evento Que vamos a destacar Que vamos a tener Una actividad Sobre poesía En el que participan Poetas como Andrea Zati Como Pablo Piceno Como Horacio Guarpola Como Ana Clara Muro Que son locales también Que se va a celebrar El domingo A las 5 de la tarde Como veis Hay programa más local Programa más internacional Más de otras partes De la República Mexicana Latinoamericana En fin Tenemos muchísimas cosas También científicos Como Carlos Briones O como Andrés Cotairi Así que bueno Sobre todo ver el programa Que vayan haciendo Sus calendarios Y que nos veamos En Querétaro Entre el 1 y el 4 de septiembre Que hay mucho que ver Que nos veamos en Querétaro Del 31 de agosto Al 4 de septiembre Con eventos Imagínese usted Premios Nobel de la Paz Premios Nobel de Literatura Además también De representantes importantes De la ciencia Del cuidado del medio ambiente Porque le decía yo Por eso de los ejes temáticos De este Hey Festival En esta séptima edición El tema del cuidado Del medio ambiente Del cambio climático Del calentamiento global Del cuidado del agua Son temas que estarán abordando Quienes están invitados Justamente a esta celebración Aquí en Querétaro Historia y ensayo Además de El tema de igualdades Que me parece Son temas De hoy Que están en el tintero Que están en la sobremesa Mi querida Isara García Y que sirven justamente Para que podamos tener Una dimensión conceptual Intelectual Académica Cultural De lo que hoy por hoy Son los grandes temas Que se estarán hablando Del que se estarán refiriendo Justamente Desde este Hey Festival Aquí en Querétaro Mi querida Isara Finalmente Y veo que los tiene Súper bien identificados Efectivamente Como sabéis En el festival Siempre tenemos disciplinas Ya lo hemos mencionado Literatura Tenemos ciencia Tenemos periodismo Tenemos actualidad Tenemos artes Pero nos gusta mucho Tener estas también Temáticas transversales Porque nos parece Que las disciplinas Se conectan entre sí Y que se hace también La conversación más rica El tema de la igualdad Es muy importante Es la igualdad de género Es la igualdad de acceso A la tecnología Que va a ser uno de los temas Por ejemplo Que vamos a tratar Pensando específicamente En Querétaro Que es una ciudad Muy tecnológica Con un gran campo industrial Con mucha formación En ingenierías Etcétera Para la gente joven Y que pasa Que el acceso a la tecnología Pues a veces Aunque la tecnología Es tan fundamental Para nosotros No siempre El acceso es igual Tendremos a Por ejemplo A Carol Calward Que es una periodista Del Reino Unido Que fue quien destapó El caso de Cambridge Analytica En el cual vimos Como las redes sociales Interferían con los resultados Electorales Que es gravísimo Eso porque pasa Vamos a estar hablando También como bien has dicho En Medio Ambiente Energencia Climática Tenemos una charla preciosa Con los compañeros De aquí Y gente de la UNAM También En el que hablamos Del poder de los árboles De cómo es tan importante Cuidar los bosques Y además en Querida Lo tenéis muchos Muy cerca Muy maravillosos Que son Reserva Natural Vamos a estar también Hablando De igualdad de género Por supuesto De acceso a la educación Que es un tema muy importante Estará Elisa Guerra Una gran experta mexicana Celebrada por la UNESCO Que habla de cómo es tan importante Educación De calidad Para todos Y para todas También hablaremos De la educación Para los más pequeños En fin Vamos a tratar Muchísimos Muchísimos temas Y por supuesto Eso Siempre muy buena literatura Que sabemos que es un asunto Que también gusta mucho A nuestro público Sí, sin duda Sin lugar a dudas Y que obviamente se antoja Muy sabroso Decimos acá en México Mi querida Sara García Que te saludo Y como siempre Gracias Nada más referir Porque este Hay Festival Que se puede ya Y se desarrolla En otros países En Colombia Me comentabas En Perú Obviamente en España Donde ha tenido Una gran acogida Una gran afluencia Bueno pues Querétaro Se va convirtiendo también En esta misma dinámica En un espacio cultural Muy atractivo Para poder concluir Esta conversación Mi querida Sara García Así es Es que todo el mundo Ya quiere venir a México Y especialmente a Querétaro Así que Eso nos da muchísimo gusto Sabemos que Es muy Lo disfrutamos mucho Como público Y desde la organización Pero también la gente Que llega de fuera Y también la gente Que llega de otros De otros estados Lo disfrutan mucho Porque es una ciudad Que realmente Tiene mucho que ofrecer Nos da mucho gusto Regresar a la presencialidad Precisamente por eso Porque no se puede comparar El estar haciendo actividades En digital A estar en persona Paseando por esta hermosa ciudad Por el resto del estado Conociendo tantos lugares históricos Los eventos presenciales De este programa general Que está disponible también A través de la página De Hey Festival Está el Hey Festivalito Y también el Hey Joven O Hey Festival Joven Usted puede también adquirir Los boletos a través De la página Del municipio de Querétaro Para que usted lo tome En consideración Son las 7 con 57 de la mañana Hacemos una pausa De regreso voy a platicar Con la secretaria de salud En el estado de Querétaro La doctora Martina Pérez Rendón ¿Hay o no? ¿No? Para que nos conteste ¿Hay o no? Viruela símica en Querétaro ¿Se confirmó o no? ¿Se confirmó? ¿Qué fue lo que pasó? En esto que el día de ayer Trascendió aquí en Querétaro Además de otros temas Que sin lugar a dos Son importantes también Para Querétaro Hacemos la pausa Regresamos enseguida con más Regresamos enseguida con más Regresamos enseguida con más Regresamos enseguida con más